...hoy de Embarrio en Barrio nos hemos venido hasta la zona de Calvosoteleu... ...para conocer qué es lo que más les gusta a los vecinos de esta zona... ...y también qué propuestas le darían al gobierno de Inbroda... ...para mejorar ciertos aspectos de la zona... ...muchos de ellos han comentado... ...que deberían de mejorar zonas de limpieza... ...arbolado, parques infantiles... ...y también ampliación de contenedores. ¿Qué es lo que más te gusta principalmente de esta zona del barrio? Bueno, el barrio La Libertad lo bueno que tiene es que es un barrio muy familiar... ...muy tranquilo y eso hay que reconocerlo... ...aquí se hace mucha vida de vecino, hay mucha convivencia... ...y eso no es algo generalizado en todos los barrios... ...por tanto yo creo que es un punto que tiene este barrio... ...y además hay mucha demanda de vivienda en esta zona... ...y es porque precisamente, además tiene servicios muy cercanos... ...a instalaciones deportivas, está el propio hospital... ...los centros educativos y al final pues eso genera demanda. Pues lo que más me gusta de la zona del barrio... ...prácticamente no tiene zona así... ...la zona de los alborillos, la zona de Vista Hermosa... ...que está allí más bien con la naturaleza que hay por allí... ...pero por lo demás no hay lugar donde estacionarse... ...o estar en una plaza, donde sentarse y convivir con los demás ¿no?... ...no hay lugar donde digamos depositarse de alguna manera. Pues el barrio de Carlos Bosotero, lo que más me gusta es... ...entero en general, yo llevo aquí viviendo más de 60 años. Cuéntame un poquito, ¿cómo es la relación aquí entre los vecinos? Pues la relación entre los vecinos pues magnífica, muy bien... ...yo con nadie discuto, yo voy a lo mío, de mi casa, de mi trabajo... ...ya no, ya no estoy trabajando, ya estoy jubilada... ...que me jubilé a las 5 o 6 años del comarca... ...pero mi relación con todos, con todos, con todos... ...y tengo mucha ayuda, con todos los vecinos... ...cuando me veo apurada en algo, todos acuden a mí y yo a ellos. ¿Cómo ha evolucionado el barrio en los últimos años? Pues el barrio es verdad que ha crecido mucho, el problema es que... ...los servicios básicos no han ido, no ha habido un crecimiento paralelo... ...por ejemplo, es el único barrio que no tiene un parque infantil... ...las zonas verdes brillan por su ausencia, es una demanda que han hecho... ...los barrios de muchísimos años y de hecho el barrio La Libertad... ...o Calvo Soltero tiene como dos zonas y va a dos velocidades... ...en la zona en la que estamos, que está muchísimo mejor... ...pero si vamos a la zona colindante con el Tesorillo, el abandono es total... ...el tema de la limpieza, de hecho si echáis un vistazo... ...podréis ver como por ejemplo las calzadas y las aceras... ...están totalmente deterioradas, hay una calle que recuerdo... ...que una vecina me mandó imagen hace recientemente, hace unas dos semanas... ...y aquello era tercer mundista, entonces bueno, pues demandar... ...zonas verdes, un parque infantil y que se reforme el equipamiento urbano. Entonces para pedirle mejoras de infraestructura al nuevo gobierno... ...aparte del aparcamiento que usted está comentando... ...¿cree que le faltaría algo más al barrio? No aparcamiento, aparcamiento para las personas... ...que se sienten en banco, que puedan compartir tiempo... ...sonas más públicas, claro, aquí... ...los niños donde se juntan, o en la escalerilla, en medio de la escalera... ...y allí se sientan porque es el único sitio, incluso donde sentarse... ...porque es que no hay ni banco... ...como usted vaya a la puerta del hospital a lo mejor... ...o por el barrio de Victoria puede encontrar algún banco... ...aquí no hay banco ninguno. Entonces en definitiva faltan zonas comunes, parques infantiles también, ¿no? Sí, también, bueno, te tienes que ir aquí al barrio de la Victoria... ...que por aquí han montado uno hace poco... ...y no más, aquí al Paseo Marítimo también, todo queda cerca aquí de Calvo Sostelo. Lo que más le falta es árboles por toda la ciudad, casi en todos los barrios... ...porque además Melilla es una ciudad que tiene muchísimas horas de sol... ...y entonces pues muchas veces llega a ser insoportable como hasta ahora... ...o irte de compra por la avenida y que no haya toldos ni nada... ...casi en todas las ciudades hay toldos y más con tantísimas horas de sol... ...como tiene Melilla... ...y un calor que nos viene africano... ...que es donde más pagamos nosotros las consecuencias. Me ha comentado usted que si habría aquí cositas que pedir al gobierno para mejorar... ...¿qué diría usted que hay que mejorar aquí en la zona del barrio? Pues yo le pediría por favor que pusieran contenedores de basura... ...en todo el entorno de Calvo Sostelo no hay, solamente hay... ...en la parte del hospital comarcal donde están los estudiantes... ...la residencia de estudiantes y donde está la cuesta que sube del Tesorillo hacia arriba... ...arriba del Carrefour... ...en todo el entorno del barrio no hay... ...yo todavía con mi coche puedo llevar las basuras... ...pero hay señores muy mayores con 70 y 80 años que no pueden llevarla... ...y otros tienen hijos, se las llevan... ...yo también ayudo a algunos a llevarla... ...pero claro yo tampoco puedo estar siempre llevando la basura a todo el mundo... ...que lo hago con gusto... ...eso es lo que yo le pediría con tenedores por favor. Además me ha comentado también que aquí en esta calle en la que nos encontramos... ...los coches pasan muy rápido y para usted sería necesario... ...colocar un badén para reducir esta velocidad ¿no? Pues sí, no exactamente, un badén... ...yo le llamo dormilón... ...un trozo largo por ejemplo... ...en esta esquina, aquí pasan de noche, de día... ...que se creen que es el circuito de Montjuic... ...y un día van a pillar a un niño, un gatillo, un perrito... ...en fin, a mí mismas me pueden pillar porque yo estoy operada... ...yo no puedo cruzar muy rápido... ...y en sí, otros días, pues poco se me echa uno encima... ...y además lo están ustedes presenciando como están pasando... ...que no es mentira lo que yo digo ¿eh? ...yo digo verdad, yo no miento. Aparte de la cercanía del barrio, ¿cree usted que también es un barrio tranquilo? Sí, por supuesto que sí, un barrio tranquilo... ...muy de vecino y muy cercano a la gente, muy cercana... ...y los que van a lo suyo van a lo suyo... ...y los que se relacionan pues se relacionan bastante bien. ¿Y para el ocio de los más pequeños que puedan salir en las horas... ...donde no hace tanta calor poder disfrutar de su barrio... ...a veces falta algo mejor, un parque infantil o algo? Extensible lo hago a todos los parques, tienen que tener sus toldos... ...por las mismas situaciones, Melilla es una ciudad con muchísimo sol... ...y mucho, si no es Levante es Poniente... ...entonces bueno, yo ya salió de esa época ¿no? ...de niños pequeños, pero bueno, lo veo y lo he sufrido... ...todos, es que cada uno se tiene que habituar a la zona donde vive.